Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 14 del Tour de Francia, Saint-Pour-Saint, Lyon, no sé si se pronuncia así, pero bueno, 182 kilómetros, Lyon es una ciudad preciosa, si no habéis estado yo os recomiendo, no viene a cuento, pero vamos, ahora que lo he leído me he acordado, bonita etapa, ¿eh? Repechos, justo antes del día de descanso y luego, ¡fu! lo que nos espera, no, justo antes del día de descanso, no, perdón, justo antes de una etapa que acaba en alto y luego del día de descanso, bueno, contador está aguantando 97 y espero que pueda subir ahí un puntito más a 98 ahora que llega lo gordo, y esto es aquí recuperando, Miquel, muy buena, joder, siempre muy buena, sigue subiendo la forma, pero recupera muy buena, tío, pena macho, y Román me está yendo para abajo en la forma, ¿eh? Está en 93 ya, el pobre hombre, pero bueno, por lo menos recupera excelente, ahí se puede aguantar un poquito, y nada, esto destrozado, no podemos hacer nada con ellos, venga, ya vamos, ojito a esta etapa, ¿eh? Ojito a esta etapa que está justo antes de tapón de montaña y puede haber guerra aquí, ¿eh? Yo no las tengo todas conmigo en esta etapa, ¿eh? Que parece que no hay historia y luego al final se monta el pifo, hostio padre, no me gusta que contador esté saliendo tan atrás últimamente, le toca hacer unos esfuerzos de la hostia para subir arriba porque sale de los últimos constantemente, macho, qué rabia. Alberto, con lo bien que habías empezado colgándote, siempre bien ahí en primeras posiciones. Venga, ahí vamos, chicos, 15 a meta, los escapaditos los tenemos aquí, a medio metro ya. Y estos dos repechitos que hay que estar muy atentos, ¿eh? Que no quiero ningún tipo de sorpresa, no quiero la más mínima sorpresa, ¿eh? Espero que no haya movimiento porque con lo que nos espera, con lo que queda, no creo que haya nadie que se atreva a moverse, pero bueno, por si acaso, atentos, ¿eh? A ver, a ver. Alberto, eh, estate atento, ¿eh, compadre? Súbete un poquito para arriba si puedes, tío, que te mía, que estás quedando un mazo de atrás. Bueno, aquí va este hombre que no está nada mal. Peter va aquí bien adelante, mira, joder, caben, dice el tío. Bueno, esto está todo bien. A ver, a ver, que me entretengo con este moñas y al final la cago. A ver, tú, ¿serás capaz de meterte en la rueda de Cavendish alguna vez en tu vida, tío? Nada, nada. Este, como siempre, era el suyo, de verdad. A ver, contador, vete para adelante, tío, que te me estás quedando otra vez, joder. Nada, nada, otra etapa que se nos va al limbo. Otra etapa que se nos va al limbo, tío. Bueno, bueno, Peter está ahí, ¿eh? Venga, vamos, Peter. Vamos, ese hachacillo. Vamos, ese hachacillo que a ti no te pilla a nadie. Vamos, ese hachacillo que a ti ya no te huelen. Mira, Weckler, ¿eh? Qué jodido. A ver, Mikel, no te pongas a tirar ahora, que no tiras nunca, hijo de mi vida. Claro. Vamos, Peter, vamos, Peter, que esto huele a la tercera, ¿eh? Esto huele a la tercera. Menos mal, ¿eh? Pensaba que las estaba cagando a tope, pero no, 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 no. Ha vuelto a sacar el libreto, ha vuelto a sacar el libreto, el artículo 34, señores. Hago lo que quiero, cuando quiero y porque me da la gana. Peter Sagan. Sí, venga, venga, sprintad, que lo lleváis claro. Vamos, 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 Peter, joder, Bunen, ¿eh? Bunen. A mí me gusta Bunen. Grandísimo Peter Sagan. Tercera victoria. El artículo de Aymiel. Por cierto, hace nada que se han cumplido cuatro años de la muerte de Andrés Montes. Para mí un genio de esto. Mira de Andrés Montes III. Grande, Peter, grande, eres una bestia, chaval. Orgullosísimos de ti. Qué bien ese ataque, qué bien. Cuando parecía que lo estábamos cagando, has sacado ahí toda tu furia, como siempre. Qué bestia el tío. Mira que Bunen venía fuerte por detrás, se jodió, ¿eh? Pero nada, nada. Tercera victoria de Peter Sagan. Sí señor, sí señor. He dicho lo de Andrés Montes por lo del artículo. No sé, los que hayáis visto NBA, seáis de mi edad más o menos, sabréis perfectamente a qué me refiero, en lo enorme que llego a ser ese tío. Yo le he hecho en falta cada día que veo un partido de la NBA, la verdad. Mira que han pasado años que dejo de narrarlo, pero aún así sigo echándonos en falta. Ya sé que no viene mucho a cuento en un juego de ciclimo, pero yo creo que este tipo se merece que nos acordemos de él siempre. A mí me ha marcado. También se notan muchas de las cosas que digo, como las digo. Esa influencia de Montesiana. Es que era un fiera el tío. Mira, estos del turno se quedan cortos, ¿eh? Con los arbolitos en medio del podio. Para que veáis que no me meto solo con los italianos. Madre mía. Bueno, enorme Peter Sagan, enorme. Así nos gusta, como siempre él. Es que es una bestia. Es que este tío es un fuera de serie. Es un super mega clase, macho. Es que me quedo sin palabras ante este hombre. Tercera victoria de etapa para Peter Sagan en este tour. Está haciendo una temporada legendaria. Va al primero en la clasificación UCI. Y vamos, con estas victorias que está consiguiendo en el tour, yo creo que no se lo va a levantar nadie ya. Bueno, no sé, pero vamos, lo dudo mucho, la verdad. Bueno, enorme, enorme, enorme Peter Sagan. Mejor sabor de boca imposible. Mejor sabor de boca imposible para lo que se nos avecina. Tapón. En Mont Ventoux. Tapón. 227 kilómetros, ¿eh? Que solo hay un puerto, pero joder, menuda paliza hasta llegar ahí. Luego, día de descanso. Y troco, 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 troco. Las cuatro míticas. Y esta, bueno, esta tiene ahí también su aquel, ¿eh? Hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque tiene su aquel. Así que nada, chicos. Se nos avecina lo bueno. Se nos avecina lo bueno. Bueno, ya esto ha sido bueno, ¿eh? Que ha sido bien bonito. Venga, chicos, gracias por estar ahí como siempre. Un saludo. A cuidarse.